muy buenas tardes amigos de archivo digital estamos completamente en vivo desde aquí desde itálica que está en paseo miguel de la madrid número 439 y recuerden que es el buen fin para que pues tengan su moto en este este buen fin y pues adquieran las promociones que tienen por por esta temporada del buen fin así que vamos a entrar aquí a itálica y recordarles que la puerta pues se empuja porque luego la gente cree que está cerrado pero miren hay diferentes motos muy buenas para que se den una vuelta ahorita vamos a platicar con lisbeth y jesús para que nos platiquen de estas promociones miren hay de todo ahora sí que hay para elegir de diferentes tipos de motos amigos de archivo digital pues vamos de este lado con nuestros amigos lisbeth y jesús muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes platíquenos sobre las promociones que tienen aquí en el buen fin mira tenemos desde descuentos de 10 mil pesos hasta de 10 mil pesos en las en las motocicletas tenemos descuentos de hasta el 40 por ciento de descuento en el abono semanal de las motos y dependiendo también de la línea de crédito del cliente puede que su moto se la lleve con 0 por ciento de enganche así que aprovechando para este buen fin y también pues para prevenirse para la navidad no claro sí también también ya que está muy cerquita no esa esa fecha y pues también pueden aprovechar para pues para una moto de regalo miren ahí está está con el moñito y todo no y si les piden otro moño de otro color se lo pueden poner también tenemos moños de todos los colores oye y platícanos este de qué forma pueden adquirir la moto pues mira con nosotros es por medio de un crédito para lo cual este les pedimos su identificación vigente su comprobante de domicilio en físico y un teléfono celular son los requisitos que estamos pidiendo a a expensas también de de si el cliente cuenta con estados de cuenta con comprobantes de ingresos no son necesarios como tal pero si les a si les ayuda y les beneficia mucho para una línea de crédito más amplia cuál es la que más están llevando con el crédito la 250 zeta que es la la moto está que saca de este lado cuál es la del moño este morado así es es la que más están llevando ahorita y para la gente que apenas está viendo los los créditos que necesita cuáles este cuáles son las preguntas más frecuentes que hace la gente las preguntas más frecuentes que nos hace pues que si se pueden llevar una moto sin enganche entonces para nosotros debido a poderles dar una respuesta necesitamos primero levantarles una solicitud de crédito ya una vez aprobado le decimos sabes que tú tu moto no requiere enganche o si requiere un enganche no y aprovechando que ahorita mucho tráfico del día de ayer había demasiado tráfico y qué mejor que tener una moto no para darse una vuelta y pues irse más rápido más rápido te ahorra tiempo gasolina te ahorras en pasajes este crédito aplica para todas las motos cuatrimotos de todo así es para todos los modelos que manejamos nosotros cualquiera de ellos se lo pueden llevar con el crédito de banco azteca y ahorita que estamos con el mundial me enteré que están dando una playera de la selección mexicana así es se va a estar se va a estar llevando a cabo un sorteo es una playera de la selección original si de la de la selección mexicana de fútbol y ahí vamos a tener un sorteo para el día 22 de noviembre para que aprovechen las ofertas la verdad vale la pena este buen fin si no me equivoco hasta el día de mañana es la promoción así es el buen fin termina el día de mañana lunes para que se aproveche la gente que no ha venido no la gente que ya tenga un crédito con nosotros que aproveche que lo utilice este al igual pueden venir aquí a la sucursal aparte de las motos pues tenemos también la venta de cascos refacciones si pueden hacer ustedes este sus pagos de servicios como agua luz teléfono total play aquí con nosotros en nuestro módulo así como abonos de otras tiendas de abon pagos de abon ya sea tenemos muchos muchos servicios para ofrecerles y cuáles son los contactos o algún teléfono para pedir sobre los créditos o a ver denos toda la información para que la gente se entera y diga así si no puedo ir pues les llamo si el teléfono aquí de itálica el tercer anillo es el 312 200 0 219 y algún este correo electrónico facebook es ventas villa arroba itálica matriz puntocom para que aprovechen recuerden que hay desde abonos muy chicos no para también comprar tu moto si sobre todo por esa por ese descuento que se le están dando en los en los abonos y les baja les baja mucho el el abono entonces el el precio sigue en el mismo el abono es menor por lo cual pues se pagan menos de intereses y cuál es el mínimo para comprar una moto así que la más barata que digas es la que la que el ft 150 que en el mercado es viene siendo la más económica al igual para las damas tenemos la que es la dt 125 ahorita que está con un súper descuento normalmente tiene un precio de lista de 21 mil pesos ahorita bajó a 15 mil pesos entonces de hecho teníamos 11 ya nos quedan solamente 4 por lo que veo se ve ligerita y aparte trae su canastita es muy práctica está ligera este es ahorradora ahora sí que está muy práctica para las chicas así de que pues me voy a ir al mercado me voy a ir a de compras pues ahí tengo pues para no andar cargando en el manubrio porque a veces uno hasta en la bici lleva las cosas en la mano y a veces es difícil frenar ya trae la canasta incluida y supongo que adentro de un abajo del asiento hay un compartimiento no es el tanque de la gasolina es que en mis tiempos había motos donde pues metías el compartido de hecho estas las motonetas más grandes y trae una cajuela está amplia ahí son de te cabe la es cierto ahorita que está con lo de catar la copa mundial y de hecho estaba viendo que están viendo el partido no que pues aquí la gente puede llegar a tramitar su moto y que mejor que ver el partido así es aquí que vean el partido así que aprovechen si se van a estar transmitiendo varios partidos aquí para que también aprovechen y de mientras de mientras hacen su trámite que no sea que no sea excusa no que no yo quiero ver el mundial pues aquí también lo pueden ver yo quiero ver a la selección mexicana pues mejor vénganse a ver las motos sacan el crédito y que mejor que que así celebren a la selección mexicana y quien quite hasta se gana en la playera de la selección y pues ya se se van con moto playera y con la victoria de la selección también como no de fecha para la la rifa si es el día 20 y el martes el día que fue el primer partido de la selección ese día es la rifa de la de la playera pues aprovechen la verdad este buen fin porque hay motos muy económicas que pues pueden aprovechar para pues para dar la vuelta también no hay con tus amigos o o con tu familia o a veces es muy necesario para el trabajo porque uno tiene largos trayectos y que mejor que tener una moto y y llegar rápido no al trabajo así de los que dicen no estoy aquí 20 minutos a llegué tarde así es sí pues con la gran variedad de motos que tenemos ahora sí que tienen para escoger si desde rendimientos funcionabilidad tienen cubren muchas características entonces aquí aquí vamos a tener la que más adecuada a las necesidades que tengan los clientes así que como dices no hay cuatro motos también que pues para la gente que le gusta ir a los coyotlanas o todo terreno sí también a sus ranchos no porque por lo regular se usa para los ranchos o para muchas cosas las cuatro motos pero casi no se ven muy bien se acostumbran a ver aquí en la ciudad verdad no normalmente la usan para la playa para los ranchos para los coyotlanas y como alta y dense una vuelta la verdad van a se van a enamorar de alguna moto porque pues hay diferentes colores hay diferentes formas de o sea hasta hay unas que parecen clásicas no como muy retro otras deportivas hay hay un poquito de todo para que no digan yo no quiero tener la misma moto que para todo tipo o sea luego dicen no quiero tener la misma moto que trae pues aquí el cuate no si así es como bien dices pues tenemos muchísimas muchísimos estilos y aquí vamos a encontrar el estilo que más se decúe hacia con los clientes la necesidad del cliente también sobre todo eso desde que horarios están atendiendo ustedes normalmente trabajamos de lunes a viernes de nueve a siete de la tarde y ahorita por lo del buen fin estamos hasta las once de la noche y hasta mañana también mañana también así es a las once para que aprovechen ahorita el buen fin porque luego los precios suben y así es de hecho ahorita tenemos los mejores precios del año la invitación a la gente que nos está viendo en archivo digital así después vengan vengan a conocernos vengan a ver nuestras motos les recordamos estamos ubicados sobre paseo miguel de la madrid mejor conocido como el tercer anillo para mayor referencia junto a la gasol a una de las gasolineras que se le llaman las cuatas aproximadamente a cien metros de la glorieta de los perritos recuerda los teléfonos de contacto por favor y claro es el tres doce doscientos cero dos diecinueve y aprovechen aprovechen el buen fin ahorita que estamos ahorita con el mundial ahorita que es es domingo pueden darse una vuelta están libres puede medir con su familia decir este papá quiero esta moto o mira mira hijo voy a comprarme esta moto así es así es este pues vamos a estar abiertos el día de hoy hasta las once de la noche tenemos estacionamiento aquí también por eso no no van a no van a batallar aquí tenemos todas las amenidades para recibirlos en cuestión de los cascos en cuanto los están vendiendo pues mira varía dependiendo el modelo y el tipo de casco pero en todos los cascos tenemos ahorita el 15% de descuento si el 15% por lo regular tenemos el 5% de descuento pero ahorita por 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 buen fin estamos manejando el 15% de descuento según mensaje para la gente que nos está viendo el último así anímense a venir anímense a visitarnos y anímense a comprar su moto anímense a andar en moto que es lo más bonito que pueden hacer si que no se equivoquen de itálica itálica nosotros estamos tercer anillo y no hay pretextos hasta crédito tienen aquí si que se vengan hoy para que alcancen las promociones para mañana muchas gracias les vea si de nada gracias gracias jesús así es a ti a ti muchas gracias nos despedimos desde itálica medio de archivo digital periférico me recuerdan la dirección si es avenida paseo miguel de la madrid número 439 en la colonia cruz de comala ok pues muchas gracias yo soy rogelo ruby y síganos con más aquí en archivo digital hasta luego